Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes para todos, para todas. Bienvenidos, aquí estamos con la edición domingo de MBD Noticias. Vamos a repasar, como siempre, en este video informativo, los hechos más destacados de este fin de semana. También, nuestro clásico resumen de noticias, informe de Fede Yurkoviz, hoy hablando de plebiscitos que no fueron. Y también, todo lo que ocurre a nivel nacional, internacional, del deporte. Vamos a estar repasando también lo que pasa con la décima fecha del torneo de clausura. Móvil en exteriores con Abril Mederos, y aquí están, estos son nuestros titulares. El PITCNT entregó 160.000 firmas más de las necesarias para habilitar el plebiscito de la Seguridad Social, el tercero que logra en su historia, habiendo ganado los dos primeros. Al escándalo por el ingreso sin permiso de un buque militar de Estados Unidos, se suma al polémico entrenamiento que brindan 12 oficiales del ejército de ese país, conocidos como boinas verdes, a la Fuerza Aérea Uruguaya. Uruguay y Estados Unidos fueron los únicos países que no respondieron las consultas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA para elaborar el informe anual 2023. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos advierte dificultades para detectar donaciones privadas ilícitas a la campaña electoral por falta de normas claras y de personal técnico en la Corte Electoral. El Poder Ejecutivo define este lunes y aumenta el precio de los combustibles a partir del miércoles 1 de mayo. La policía intervino en una pelea entre bandas de jóvenes promocionadas desde las redes sociales para este domingo en el nuevo centro shopping que terminó con detenidos y personas heridas. La Fiscalía Española pidió archivar por falta de pruebas la denuncia contra la esposa del presidente Pedro Sánchez que este lunes anunciará si renuncia o se mantiene en el cargo. Estos son algunos de los temas que tenemos para compartir con ustedes hasta la hora 20 aquí en la pantalla de TV Ciudad. Bueno, ya les contamos algunos de los principales titulares. Ahora es momento de repasar nuestro habitual resumen de la semana con los hechos más relevantes. Los uruguayos... ¿Por qué? ¿Qué le reprocha usted? El lavado. No investigan nada del lavado de activo. No entregan información a la Argentina. Nos pasa. Le decimos a Uruguay, le decimos a la Suiza de América del Sur. Sí, sí. No porque haga chocolates. Es porque es la gran caja de seguridad de toda América del Sur. Los uruguayos se la pasan, señalando a la Argentina, ustedes son corruptos y hay que decirles que ustedes uruguayos son los lavadores. El Uruguay, a través de al menos cinco gobiernos, un gobierno del Partido Colorado, tres gobiernos del Frente Amplio y este gobierno de la coalición, ha trabajado denodadamente como política de Estado en la prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo y ha avanzado muchísimo. El nivel de lavado de activos del Uruguay es inferior al nivel de lavado de activos que tienen en la región los países que son nuestros hermanos y nuestros vecinos. En esta oportunidad se nos llamaba una reunión de carácter casi urgente de parte de la empresa el día viernes en la mañana, donde como éramos, íbamos con los delegados de los diferentes centros de trabajo y se nos decía que iban a paralizar las tres obras. Hoy nos encontramos, bueno, ese día nos encontramos que teníamos 400 trabajadores despedidos, muchos de ellos con dificultades de todo tipo. Los Cuidacoches plantean que muchas veces las personas le quieren dejar una propina pero no tienen efectivo porque estamos en un momento en donde, bueno, la inclusión financiera hizo que muchos no manejáramos efectivo durante todo el día. Entonces, ¿qué fue lo que se hizo? Se buscó una alternativa para que pudieran acceder a través de un QR a que les dejaran las propinas por mercado pago. En este caso, concretamente, es esta plataforma. El monumento de dinero, millonario, que significaría, solo se financia poniendo impuestos, que tienen que decirlo. Entonces, creo que lo primero que tienen que hacer es ponerse de acuerdo porque ahí no hay unidad de ideas. Esta reforma impulsada por el PIT-CNT por parte del Frente Amplio es a su vez rechazada por otra parte del Frente Amplio, lo que enmarca a su vez a las claves la incertidumbre que genera toda. No tienen unidad de ideas. Queremos que se apruebe de una vez por todas. Lo hemos planteado a los demás partidos políticos. Entendemos que a más tardar en el mes de mayo se va a votar ese proyecto de ley que ya tiene media sanción en diputados. Lo que se trata es de mejorar los mecanismos de control de las finanzas de los partidos políticos y de las campañas electorales para impedir que el dinero del crimen organizado ingrese a la financiación de la actividad política y a través de la financiación pueda tener representantes. Nosotros podemos decir que trabajamos porque son niños atendidos, no son denuncias, en 8.157 situaciones, pero que con toda seguridad no son todos los niños que sufren o todas las infancias y adolescencias que sufren violencia en Uruguay. Y eso nos preocupa. Bueno, sí estaba. Resumen de la semana editado por Pablo Das Neves. Algunos de los asuntos que ustedes verían allí en pantalla se van a retomar en la próxima semana y obviamente los vamos a informar justamente aquí en MBD Noticias. Vamos a comenzar el desarrollo de la información, uno de los temas que se ha destacado por estas horas y tiene que ver con que desde el Frente Amplio se pide la renuncia del ministro de Defensa Nacional Armando Castaíndevat por el ingreso de un buque de guerra de los Estados Unidos a nuestro país sin autorización previa del Parlamento. El secretario de Estado había dicho que se enteró por la prensa luego de que la embajada norteamericana informara en sus redes sociales que el barco llegaba en el marco de una visita programada. En el comunicado, la misión diplomática estadounidense también aseguró que la presencia del buque en Montevideo tiene el objetivo de contrarrestar la actividad marítima ilícita y promover la aplicación de la ley marítima en toda la región en colaboración con su contraparte uruguaya. El jueves 25, la embajada de Estados Unidos había informado que al día siguiente atracaría en el puerto de Montevideo el buque Cúter James de la Guardia Costera en el marco de una visita programada. Sin embargo, en un comunicado de prensa emitido este sado por el Ministerio de Defensa y la Cancillería Uruguaya, se reconoce que hubo un error de procedimiento que impidió completar el trámite administrativo, por lo cual se dejó sin efecto toda actividad militar que dicho buque pudiera realizar. Esta sumatoria de contradicciones desató rápidamente el debate político, cuestionando desde el Frente Amplio el proceder inicial del oficialismo y la comunicación que posteriormente hizo sobre el hecho. Desde varios sectores de la oposición se analizan posibles acciones, pero mientras se discuten cuáles serían referentes como los senadores Alejandro Sánchez y Mario Vergara, ya solicitaron la renuncia de los ministros de Defensa y de Relaciones Exteriores como responsables políticos de que se haya violado la Constitución. El buque estadounidense estuvo en Uruguay hasta las 10.30 de este domingo 28 de abril, con 150 tripulantes a bordo. Bueno, y la polémica por el ingreso de este buque de guerra sin permiso a nuestro país justamente coincide con la fecha de la realización de algunas maniobras militares entre Estados Unidos y la Fuerza Aérea Uruguaya, con participación además de los denominados boinas verdes. Se trata de una unidad de élite especializada en combate a la contrainsurgencia, también contraterrorismo y operaciones en materia de información. El 9 de abril el Senado aprobó con votos oficialistas el ingreso de 12 militares de las Fuerzas Especiales del Ejército de Estados Unidos entre el 7 de abril y el 16 de mayo para las maniobras denominadas Entrenamiento de Ejercicios Conjuntos Combinados. Es la tercera vez que se realizan durante el actual período de gobierno, pero esta vez participa el séptimo grupo de Fuerzas Especiales, más conocidos como boinas verdes, popularizados en los años 1980 por la saga de películas Rambo de Sylvester Stallone. La información oficial asegura que se trata de capacitar al personal uruguayo ante desastres naturales y atención sanitaria, entre otras tareas de corte ambiental y humanitario. Sin embargo, la información del Ejército de Estados Unidos especifica cuáles son sus áreas de acción. Guerra no convencional, defensa interna extranjera, acción directa, contrainsurgencia, reconocimiento especial, contraterrorismo, operaciones de información y asistencia de la Fuerza de Seguridad. Estas capacidades fueron clave para el entrenamiento de las Fuerzas Armadas de países de Centroamérica en los años 1980, especialmente en El Salvador para combatir a la incipiente guerrilla del Frente Faraundo Martí para la liberación nacional y la guerra civil que comenzaba. También entrenaron en el campo de batalla los ejércitos de Honduras y Guatemala, países que también vivieron guerras civiles en los años 1980. De acuerdo con información de distintos medios regionales, la incursión de los boinas verdes estadounidenses se ha repetido en los últimos años en varios países, coincidiendo con la estrategia del Comando Sur de los Estados Unidos para América Latina. El objetivo trazado por su comandante Laura Richardson es recuperar la influencia política y comercial perdida en Latinoamérica a manos de China y volver a controlar los recursos naturales latinoamericanos, principalmente el litio, el petróleo y el gas. Hasta Rambo estaba entreverado por allí. Vamos a seguir en tema y vamos a salir a los estudios de TV Ciudad porque, bueno, ya recibimos a Abril Mederos. ¿Qué tal, Abril? Buenas tardes, bienvenida. Muchas gracias, Josema. Buenas tardes para ti también. Así es, bueno, para ampliar un poco estos temas que venían mencionando allí en piso y que tienen que ver con, bueno, este buque de guerra que arribó por parte de Estados Unidos a Montevideo este viernes y que ya ha tenido respuestas esta situación por parte del Frente Amplio ya que hay preocupación porque las autoridades hayan manifestado que no había conocimiento de que este buque iba a ingresar. Y por este motivo estamos ya con la senadora del Frente Amplio, Sandra Lazo, vicepresidenta de la Comisión de Defensa del Senado para hablar sobre este tema. Sandra, muchas gracias por estos minutos. Te consulto cuál es el motivo de preocupación del Frente Amplio respecto a la información que se conoce hasta el momento. Buenas noches. En primera instancia hay un artículo que es el artículo 85, literal 11 de la Constitución, que es absolutamente claro. Cualquier buque de guerra, de bandera, de cualquier bandera, necesita para entrar en aguas, es una cuestión de soberanía, necesita venia parlamentaria, no es una resolución que pueda tomar el Poder Ejecutivo. Pero además de esto hay otra preocupación. Primero, la primera se violó la Constitución, el artículo 85 no se cumplió. En segunda instancia un compañero de diputados, el diputado Carlos Rodríguez, se comunica inmediatamente cuando se entera con el ministro, y el ministro le responde que se enteró por la prensa. Estamos hablando del ministro de Defensa, Armando Castaindebert, cuando fue consultado sobre si sabía del arribo del buque. Ustedes hablan también de Cancillería, que explicó que hubo errores de procedimientos. ¿Cómo observan la información que tenían ambos ministerios respecto a la llegada? Nosotros lo que decimos es que un tipo de operación de este tipo, aunque sea solamente tocar nuestras aguas jurisdiccionales, no es una acción que se piense de un día para el otro y alguien diga voy a contar con un grupo y vamos a ir a visitar Uruguay. Son acciones que se toman con mucho tiempo de antelación. Hay un aviso y esto, por eso quiero descartar el tema de la bandera. No tiene nada que ver qué tipo de bandera trae el buque. No es un problema de la Embajada de Estados Unidos que, revisando posteriormente a esta situación, revisando correos, encontramos una invitación que se cursó hace varios días para visitar y para una recepción que iba a haber en el buque. Lamentablemente, cuando tomamos contacto efectivamente con la información, ya era tarde, si no hubiéramos averiguado mucho antes. Pero se da la situación, está esta respuesta del ministro y el día 26, a las 7 y media de la tarde, recibimos un mensaje del Ministerio de Defensa, un comunicado advirtiendo que había habido un error, que ese error había impedido que se solicitara la avería parlamentaria. Nos parece que es todo muy improvisado, esa es la palabra. Entendemos que este tipo de acciones, que tienen que ver nada más y nada menos que con el Parlamento, en su conjunto, la forma de discutir este tipo de temas, se obvió, se pasó por otro lado. Si fue por omisión, si fue por desconocimiento, si fue por improvisación o si fue algo que el profesor se entendió que tenía que ser así, lo desconocemos. Porque cuando nos llega la información, bueno, se dan estas circunstancias que te relataba anteriormente, donde un legislador consulta y el ministro dice que se enteró por la prensa. Ahora, hay ciertos legisladores que han pedido explícitamente la renuncia, por lo menos de Armando Castaig de Bat, y también se ha manejado del canciller Omar Paganini. Esto se está estudiando a nivel del partido, ¿cómo se va a evaluar? Obviamente que cuando a uno se entera de una circunstancia de este tenor, lo primero que se le ocurre es, bueno, en realidad en un gobierno que no tiene como conducta, cuando comete un error, renunciar por sí mismo, sino que suceden cosas antes de que se tomen este tipo de medidas, lo primero que uno dice es, bueno, tienen que renunciar. Pero como esas cosas no suceden, obviamente vamos a tratar el tema en una coordinación conjunta entre los legisladores de ambas cámaras para tomar definiciones al respecto. Pero lo que debió suceder es que no solamente... Un comunicado que además advierte que cometieron un error, error tratándose de soberanía nacional. Me pregunto qué pasaría si fuera el gobierno del Frente Amplio el que cometiera un error de estos, ¿no? Si no tendríamos al segundo voces levantadas solicitando renuncias. ¿Amerita también quizá una interpelación para conocer en detalle? ¿Esto lo han hablado, por otra parte, con otros partidos para saber su opinión? Mire, no dio el tiempo para tanto porque esto se dio en estos 3, 4 días. Sí, lo que voy a decir es una cosa. Nosotros permanentemente hemos estado reclamando, como en este caso hay otros en que llegan venias, llega solicitud de ingreso de diferentes flotas con personal militar y nos llegan sin el tiempo pertinente como para estudiar y saber a qué vienen. Entonces, eso siempre nos dicen que hay desajustes entre lo que es el Ministerio de Defensa y las propias fuerzas. Nos parece que no puede pasar por lo que decía al comienzo. Este tipo de actividades se prevén con mucho tiempo. Se analizan, se proyectan, se planifican. Entonces, yo supongo que las armadas de las diferentes naciones lo comunican en tiempo y forma. El problema está acá. El problema está acá que o se pasa por el costado del Parlamento o por algún motivo que desconocemos, la burocracia hace que esto llegue muchas veces al Parlamento con 24 horas de que el ejercicio va a ser planteado. Y es por eso que el Frente Amplio ha tomado definiciones al respecto. Primero porque, bueno, evidentemente hoy la mayoría la tiene en la coalición de gobierno y sabe que van a tener la venia para hacer determinadas situaciones. Ahora, nosotros no vamos a ser cómplices de que permanentemente se nos estén enviando cosas sobre la marcha improvisadamente cuando son ejercicios que, bueno, no hay que saber mucho sobre defensa para saber que son ejercicios que se planifican con mucho tiempo de antelación. Hay que hacer las cosas bien. Yo creo que no las hicieron y no las están haciendo en materia de defensa y de soberanía nacional. Muchas gracias. La senadora Sandra Lazo del Frente Amplio respecto al arribo de este buque de guerra de Estados Unidos. Seguramente estaremos conociendo más novedades sobre este tema la semana que viene y las respuestas de los respectivos jerarcas del Ministerio de Defensa y de Cancillería. Volvemos a estudios. Muy bien, vamos a seguir el tema. Abril Medeiros, muchas gracias por tu trabajo. También el equipo y a nuestra entrevistada. Nosotros seguimos con otros asuntos que se destacan. Lo decíamos en nuestros titulares. Entre lunes y martes el Poder Ejecutivo va a anunciar si los combustibles bajan o suben a partir del próximo 1 de mayo. La URCE actualizó la semana pasada el precio de paridad de importación que refleja una baja del gasoil y también estabilidad en materia de naftas. Según abrigó EMB Noticias, el precio de paridad de importación del gasoil en abril equivale a una baja del 2,45% con respecto al mismo valor del mes anterior. A partir de este dato, fuentes del sector productivo dijeron tener la expectativa de que pueda haber una baja del precio de venta al público a partir de mayo que estimaron en unos 2 pesos por litro. El informe de la URCEA viene siendo analizado por el Ministerio de Industria, Energía y Minería, que será el organismo encargado de informar si hay nuevos precios o si se mantienen vigentes el próximo 1 de mayo. Otro de los temas destacados de este fin de semana tiene que ver con los plebiscitos. Porque, bueno, ustedes ya lo saben, finalmente fueron 430.023 las firmas que entregó este sábado el PINCH-NT para previsitar la reforma constitucional de la Seguridad Social al cierre del plazo de la Corte Electoral, que era justamente el 27. Se entregaron, como decíamos en titulares, 160.000 firmas más de las requeridas, lo que permite anticipar que, pese al descarte habitual que se hace en el cotejo de firmas que realiza la Corte, el 27 de octubre habrá plebiscito. Cerca del mediodía de este sábado se dio a conocer el número de firmas alcanzadas por el PINCH-NT, que superó con creces la cifra de adhesiones de iniciativas impulsadas en otras oportunidades. En simultáneo, llegaron a la sede sindical otras cuantas rúbricas que al filo del plazo no llegaron a sumarse al número anunciado, pero que también serán contabilizadas ante la Corte Electoral. En una multitudinaria caravana, los trabajadores organizados trasladaron las 52 cajas que contenían las papeletas hasta el Palacio Legislativo, donde se custodiarán hasta ser enviadas a la Corte para su posterior conteo. Aclarar que nosotros no estamos acá en contra de una reforma jubilatoria de un gobierno. Nosotros estamos acá porque hace casi 30 años hay un sector muy amplio de la población que está padeciendo el efecto de la responsabilidad que el Estado en sí mismo se quitó al privatizar parte de nuestras jubilaciones. En reivindicación de la militancia, de la herramienta de consulta popular y del diálogo social, los referentes del PIT-CNT remarcaron la independencia de los movimientos sociales y el reclamo por cambiar el sistema previsional gobierne quien gobierne. A su vez, rechazaron los vaticinios catastrofistas que integrantes del gobierno han hecho sobre la propuesta. ¿Y por qué tiene esta iniciativa tanto respaldo popular? Porque interpreta la conciencia de clase y el sentimiento profundo de quienes se están quedando afuera del modelo económico, del modelo de la desigualdad. Lo que quieren hacernos es convencer que es imposible luchar contra los privilegios. Bueno, también allí afuera del Palacio Legislativo habló otro de los referentes de la campaña por el plebiscito y también histórico de Fugan. Estamos hablando de Gustavo González, que dijo que el próximo 27 de octubre habrá una avalancha de votos que hará explotar las AFAPS. Seguramente cada uno de nosotros tiene la responsabilidad como organización de sacar las mejores enseñanzas de esto, con los aciertos, con los errores, porque ya nos estamos preparando para la segunda etapa, para que en las urnas haya una avalancha de votos que revienten la AFAPS, que hagan posible, de una vez por todas, que la seguridad social sea un derecho humano fundamental. Han dicho de todo. Se han sumado varios ólogos de este país a destratarnos. Sectores políticos, periodistas, pero también es bueno decirlo, tuvimos periodistas de nuestro lado, tuvimos técnicos de nuestro lado, tuvimos partidos de nuestro lado. Y eso va armando la unidad popular indispensable para triunfar con este plebiscito. Bueno, esto a nivel social, en la campaña se hizo, bueno, por varios referentes como Fugan, el PINCNT, la FEU, entre otros. Pero claro, ¿qué pasa con los partidos políticos? Ya prácticamente aprobado este plebiscito que tendremos el 27 de octubre. Desde el oficialismo, por ejemplo, sus principales referentes anunciaron una campaña en defensa de la reforma aprobada en el Parlamento para evitar, dijeron, una catástrofe económica, mientras que en el Frente Amplio se va a analizar la posición después de las elecciones internas. El presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, dijo que hay que escuchar y respetar al movimiento sindical y adelantó que después de las elecciones internas analizarán los pasos a seguir de cara a octubre. El debate ahora es más de fondo. ¿De qué manera transformar la seguridad social? sostuvo Pereira en diálogo con Telemundo y adelantó que vamos a tomarnos el tiempo necesario para tener un debate amplio que nos permita tomar la mejor decisión. Por su parte, la precandidata Carolina Cose, que firmó para habilitar el plebiscito, de esta conta cuarembó el trabajo militante y sostuvo que en nuestra candidatura hay grupos que han apoyado esta propuesta y otros que no, como en el FA. Aún así, estoy convencida de que hay unanimidad sobre la inconveniencia de la situación actual, señaló. En el oficialismo, por ejemplo, el senador Javier García lanzó su propia campaña de rechazo al plebiscito con un spot en redes sociales, afirmando que la propuesta de derogar las AFAP implica la confiscación de los ahorros individuales. En el mismo tono se pronunciaron, entre otros, el precandidato colorado Gabriel Gurméndez, la nacionalista Largo Arrafo y la Junta Federal del Partido Independiente, cuyo precandidato y ministro de Trabajo y Seguridad Social, Palomieres, sostuvo que la propuesta a ser plebiscitada implicaría una verdadera catástrofe para la economía del país. Entre otras cosas porque, según dijo, al confiscar 22.000 millones de dólares de las cuentas construidas por un millón y medio de uruguayos y uruguayas, compromete la continuidad y sostenibilidad del propio sistema. Bueno, y en simultáneo a la entrega de firmas por parte del PITCNT, la Juventud del Partido Nacional lanzó una contracampaña denominada Por un futuro seguro. Esto en rechazo justamente a eliminar la SAFAP y bajar de 65 a 60 años la edad de jubilación. Ante la iniciativa de plebiscito del PITCNT, mecanismo democrático que celebramos pero que no estamos de acuerdo con su contenido, es que salimos en más de 30 puntos de todo el país a militar esa contracampaña que vos decías como reacción, como ofensiva a una propuesta que creemos que plantea un gran retroceso en materia de seguridad social. Hoy el sistema ya está colapsando. Tenemos un país que tiene un problema demográfico, hay gente que vive más tiempo, necesitamos que trabaje más tiempo para poder sostenerlo. Entonces, nada, y tenemos un problema de natalidad, no nacen más gente para que pueda trabajar. Hay un error ahí y por eso es que se necesita una reforma, no es un capricho del gobierno, sino que es algo, una demanda que además el Frente Amplio había reconocido en el gobierno anterior que se necesitaba. Entonces, nosotros lo que hicimos fue implementarla, pero esto puede llegar a ser un problema grande. Y vamos a seguir hablando de plebiscitos, pero ahora desde otra óptica, y eso viene en el informe especial de nuestro compañero Federico Yurkovitz, a quien ya se lo damos. Fede, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, José, más un gusto compartir otro domingo con información análisis. Un placer, un placer. Plebiscitos, algunos que no fueron, otros que van a ser. Cuénteme, ¿qué va? Claro, José, porque el 27 de abril, obviamente sabemos, lo estuvimos viendo, la entrega de firma del PIT-CNT, pero también era clave para otras iniciativas. El viernes, Cabildo Abierto anunció que iba a seguir recolectando firmas en su campaña por una deuda justa para eliminar la usura para tratar de hacerlo o bien en el Balotag o en las departamentales del año que viene. Otra iniciativa plebiscitaria que cayó el 27 de abril, porque el Frente Amplio anunció que no le va a acompañar, era poner las firmas de legisladores para completar las requeridas e impulsar una reforma constitucional en octubre, en este caso vinculada entonces a la propuesta del fallecido senador Adrián Peña de que todos los ingresos a las intendencias sean por concurso. Esos dos no van a ser. No van a ser. El que sí va a ser, será entonces un nuevo plebiscito previsional. Acá tenemos a los dos presidentes la calle. Ajá. Hay un gancho que en el cierre del informe lo vamos a ver. Bien. Pero hasta el momento hubo tres plebiscitos previsionales. Dos tuvieron a Luis Lacalle Herrera como protagonista, los perdió ambos. Ahora tenemos al presidente Luis Lacalle Pou, otro plebiscito en este sentido. Vamos a ver qué pasa, José. Pero pone aquí con signo de interrogación. De interrogación, porque no ha pasado. Efectivamente. Pero qué pasa, los plebiscitos, los referéndums, las consultas populares, tienen mucha historia en Uruguay, uno de los países referentes en esta materia, en estas placas que arma nuestro compañero Maris Aguirre. Vamos a ver entonces, por ejemplo, a partir de ahora, lo que es la historia de los plebiscitos en Uruguay. En total, desde 1917 hubo 30 hasta ahora, tanto plebiscitos como referéndum. 18 la mayoría, José Má. Rechazados y 12 aprobados. Ahí tenemos los 30. Tenemos también algunos datos para compartir. Porcentajes de aprobación más alto, 1989. Tenemos entonces acá un tema vinculado a la previsión social. Fue el que más apoyo tuvo, 81-78. Y el segundo, es muchísimo, José Má. Y el segundo, en el gobierno de Luis Lacalle Herrera, 72%, todos recorramos, referéndum contra la privatización de las empresas públicas. Efectivamente. En esta otra placa que vamos a compartir. Ahí está el 2 a 0. El 2 a 0, exactamente. Y acá vamos a ir a desglosar. Antes de meternos en estos datos, decimos, hay tres etapas en la historia sobre los referéndums y las consultas populares. Una de 1917 hasta el 71, cuando Pacheco Areco busca una reelección vía plebiscito constitucional. Hasta ese entonces, las consultas populares se dirimían conflictos entre el Partido Nacional y el Partido Colorado o entre sectores de esos ambos partidos. Después, una segunda etapa, tiene a la dictadura como protagonista, porque también apostó a un plebiscito, a una consulta popular, para ratificarse en el poder. La ciudadanía le dijo que no. Y en la tercera etapa, post-dictadura, en esta nueva era democrática, los plebiscitos ya tienen un alto componente de la sociedad civil, impulsándolos con apoyos que se van sumando de distintos partidos políticos, no siempre abroquelados. Y ahora sí, entonces repasamos lo que es la historia de los resultados del plebiscito constitucional para la seguridad social. El primero, ahí tenemos la fecha, a 26 del 11 de 1989, fue aprobado. 81,78%. Eso, como decíamos, es un montón de votos. En ese entonces, Josema, la ciudadanía apoyó el reajuste de pasividades según el índice medio de salario. El segundo plebiscito fue cinco años después, fue aprobado con un porcentaje importante, menor que el anterior, pero de 69,8%. Claro, es casi un 70% que es muchísimo, ¿no? Bueno, en ese entonces la ciudadanía dijo que no se podían incluir cambios en las jubilaciones vía rendición de cuentas como se había intentado hacer en el gobierno de la calle Padre. Y ahí tenemos la incógnita que mantenemos desde el principio. La incertidumbre, claro. ¿Qué va a pasar el 27 del 10 de 2024 si será aprobado o no este plebiscito previsional? Y ahí jugamos con los resultados, porque... ¿Se puede hacer futurología en base a la cantidad de firmas que se recolectaron para impulsar esto? Mirá, ese es un dato bien importante, lo retomamos, si querés, después de compartir este TEI, porque acá vamos a ver cuáles fueron los apoyos que hubo en su momento y cuáles son los que hay ahora más allá del pincenete. A ver. El 26 de noviembre de 1989, al finalizar el primer gobierno del Colorado, Julio María Sanguinetti, se realizó el plebiscito por el reajuste de pasividades según Índice Medio de Salarios, siendo la consulta popular que más votos cosechó en la historia uruguaya. Obtuvo 81,78% de apoyo conseguido en base a un amplio respaldo partidario y social, encabezado por la Coordinadora de Jubilados y Pensionistas del Banco de Previsión Social, el Frente Amplio menos el MPP, el Partido Colorado menos el Grupo de Jorge Valle y el Partido Nacional menos el Errerismo de Luis Lacalle, el futuro presidente. Y fue durante el final del mandato de la calle Herrera, el 27 de noviembre de 1994, que se concretó el segundo plebiscito previsional, en ese caso para revertir el cambio impulsado por el Poder Ejecutivo que habilitaba la posibilidad de hacer reformas previsionales mediante la rendición de cuentas. Esa consulta popular se aprobó con 69,8% de los votos, contando con el impulso de la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social, la ONAGPU, el PICNT, el Frente Amplio, el Partido Colorado menos Jorge Valle y Alberto Volonté del Partido Nacional. Coincidentemente, en los dos primeros plebiscitos previsionales, el expresidente Luis Lacalle Herrera tuvo un protagonismo relevante en el sector contrario al de los trabajadores, al igual que su hijo en la actualidad. Sin embargo, a diferencia de su padre, el presidente Luis Lacalle Pou, cuenta con el respaldo de todo el Partido Nacional y los demás partidos de centro y derecha también lo respaldan en bloque. Octubre 2024, veremos si se responde esta incógnita planteada por ustedes allí, Federico Yurkovich. Exactamente, y te respondo la pregunta, José, ¿ma es posible hacer futurología en relación con la cantidad de firmas ingresadas? Más de 160.000 de las necesarias. Bueno, es un número bien importante, lo que pasa es que aquí cuenta lo que hablábamos justamente, veíamos en el tape, los apoyos más allá de las organizaciones sociales, los trabajadores de la seguridad social, el PICNT y los movimientos sociales siempre apoyaron los plebiscitos vinculados a la seguridad social con apoyo también de algunos sectores de los partidos colorado y blanco, que hoy por hoy en la coalición multicolor no hay ningún sector que los apoye. El Frente Amplio tampoco como partido político en su conjunto, pero sí dos de esos sectores, pero como también vimos declaraciones de Fernando Pereira, analizará después de las internas nuevamente qué va a ser de cara al 27 de octubre. Y yo creo que ahí sí importa esta cantidad de firmas para al Frente Amplio hacerle pensar nuevamente si va a respaldar o no. Recordemos que hasta ahora solo la precandidata, Carolina Cose, habilitó para que haya plebiscitos, pero no se sabe si apoyaría o no afirmativamente el plebiscito, José Ma. Bueno, veremos en junio cómo, qué acontece. ¿Me dejás de hacer un cierre? ¿Cómo no? Porque esto también es histórico, José Ma. Yo le pido a las candidatas, los candidatos, los políticos y las políticas uruguayas que no pongan más como excusa que los plebiscitos confunden porque justo con las elecciones nacionales. Ya aprendimos, José Ma, que si juntan 56 firmas pueden modificar la constitución y ponerlo en la mitad del periodo de gobierno, pero esa excusa lo que hace es esconder una oposición que puede hacer perder o ganar votos cuando la sociedad lo que espera justamente es decir qué piensa mi partido o los partidos políticos. Son varias papeletas, ¿no? Son varias papeletas. No deberían tener que confundirse. Gracias, Fede. Un gusto. Bueno, muy bien. Nosotros les contamos ahora otra de las informaciones que se destaca este fin de semana y tiene que ver con una cuestión que, bueno, surgió con jóvenes que se citaron a pelear nada más y nada menos en las cercanías del shopping Nuevo Centro. La policía intervino hoy a la tarde en una pelea organizada por bandas de jóvenes en esta zona que les comentaba que había sido convocada además desde redes sociales y terminó con al menos 16 adolescentes detenidos y un mayor además de tres armas incautadas. Un arma de fuego, una de juguete y un arma blanca dijeron las autoridades hace minutos nada más. Hasta el momento hay un mayor detenido por esta situación. El caso está a cargo de la fiscal de flagrancia Mirna Busic. Cientos de personas en su mayoría adolescentes se concentraron a las afueras del shopping Nuevo Centro sobre las 15.30 horas. A esa hora justamente se había difundido a través de redes sociales como TikTok que se pelearían dos jóvenes identificados como El Chepe y Dante pertenecientes a bandas enemigas de distintos barrios montevideanos. Con dicha convocatoria como punto de partida múltiples disturbios tuvieron lugar en la zona que bueno incluyeron peleas entre grupos de jóvenes según informaron desde el Ministerio del Interior a MBD Noticias. La policía venía ya monitoreando desde hace varios días esta situación y tenía previsto actuar en caso de que ocurriera. Del operativo participó la Guardia Republicana también la unidad de caballería Los Coraceros y se usaron balas de gomas y un camión hidrante que estaba en esa zona de Montevideo. Bueno, incidentes que comenzaron como decíamos en la zona de Nuevo Centro que luego además se trasladaron hasta la zona de Tres Cruces. Vamos a cambiar de tema esto va a tener repercusiones seguramente pero vamos a cambiar de tema ahora decía la Comisión Interamericana de Derechos Humanos advirtió a Uruguay que le falta personal en la Corte Electoral y la ausencia de normas claras podrían generar dificultades en un seguimiento de donaciones provenientes de fuentes privadas incluyendo aquellas de naturaleza sospechosa o ilícita a los partidos políticos. En su informe anual 2023 recién publicado la Comisión también destacó como señal de alarma la imputación de un ex militar por espionaje contra dos senadores de la oposición. El informe destaca que Uruguay tuvo avances en temas de diversidad de género visibilidad y avances en políticas para personas LGBTI así como en temas de memoria verdad y justicia con la inauguración de un memorial con enfoque de género. Sin embargo añade el documento enfrentó desafíos relacionados con el reconocimiento de derechos de pueblos originarios y de personas afrouruguayas y persisten retos relacionados con las tasas de encarcelamiento y las condiciones de privación de libertad. A la hora de las consideraciones específicas la comisión señala que Uruguay es el segundo país con mayor satisfacción registrada respecto a la democracia y de los menos propensos a sufrir un golpe de estado pero señala como un desafío el financiamiento de los partidos políticos. En este sentido advierte que la carga sobre la corte electoral que cuenta aparentemente con solo dos técnicos contables y la falta de reglas claras podrían generar dificultades en el seguimiento de donaciones privadas incluyendo aquellas de naturaleza sospechosa o ilícita. El capítulo Uruguay contiene 26 ítems que reflejan avances puntuales y dificultades en temas de género seguridad ciudadana refugio a personas desplazadas y memoria verdad y justicia entre otros. Uno de los ítems el número 3 solo indica que el estado no aportó información para la elaboración de este capítulo siendo Uruguay y Estados Unidos los únicos que no respondieron las consultas de la comisión. A propósito de este informe el capítulo Uruguay está disponible en el informe global sobre derechos humanos de la región accesible al portal de la OEA es www.oas.org Vamos a cambiar de tema ahora y vamos a hablar del pasado reciente porque la organización Data Género de la República Argentina estuvo en Uruguay con motivo del encuentro regional sobre procesamiento de archivos del pasado reciente allí compartieron diferentes experiencias en la utilización de inteligencia artificial para extraer información de archivos judiciales y también la preocupación por la desaparición de bases de datos en el gobierno de Javier Milay Tenemos un programa muy grande de IA y Sociedad donde trabajamos con inteligencia artificial en diferentes ámbitos en particular con violencia de género también viendo los sesgos en la IA y cómo impacta la IA en el futuro del trabajo son diferentes áreas que tenemos ahora y también este área de pasado reciente y el uso de IA para extraer información y armar bases de datos con la máxima calidad que podamos dentro de lo poco que tenemos en Argentina nos pasa que vemos que cuando no hay datos se toman decisiones que están basadas en intuiciones en algunas cosas que no están basadas en evidencia y vemos que ahí eso hace agua y que no tiene en cuenta a un montón de personas y es mucho más ineficiente si hablamos en términos más también de eficiencia estatal por ejemplo Data Género también fue una de las organizaciones que participó en el rescate de archivos de acceso abierto frente al recorte de recursos estatales del presidente argentino Javier Milei pero a medida que se fueron despidiendo echando equipos enteros de trabajo estos portales dejaron de tener mantenimiento y empiezan a tirar errores hay cosas que se caen no están disponibles entonces un grupo muy grande de dateros y dateras hizo un trabajo muy grande se llama transición desordenada para recuperar esta información antes de que se caiga dijimos que iba a pasar y está pasando que hay muchos sitios que están dejando de funcionar porque no hay gente detrás que los pueda sostener y esa información se pierde y ni hablar de la información nueva que se genera que no se está recolectando y sistematizando en estos sitios o sea ahí va a haber un bache de datos muy grande en un montón de áreas ahora bueno un tema que hemos tocado aquí en la edición domingo de MBD noticias nos vamos a ir hasta 33 porque la fiscal de primer turno de aquel departamento fue recusada por el abogado de Ana Bustamante Bustamante es la madre de Ángel Acosta muerto en el año 2019 en circunstancias que todavía no se han aclarado por haber ocultado información sobre la existencia de una red de trata y explotación sexual de menores de la cual Ángel y otros adolescentes vinculados a Linao habrían sido víctimas la recusación fue presentada a principios de abril ante la fiscal de corte subrogante Mónica Ferrero por el abogado Darío Madeiro en nombre de Ana Bustamante madre de Ángel Acosta de 13 años que murió ahogado en 33 en 2019 la decisión se tomó luego que la magistrada fuera asignada al caso iniciado por Bustamante el 24 de febrero contra el INAO y el Ministerio del Interior por omisión contumacial de los deberes inherentes a los funcionarios públicos ambos organismos fueron advertidos por Bustamante antes y después de la muerte de su hijo que un adulto conocido por sus nexos con el narcotráfico entraba y salía del INAO sin control alguno junto con menores bajo tutela estatal además ese adulto estaría vinculado con otras dos muertes de menores en fechas cercanas a la de Ángel con quien fue visto por última vez antes de aparecer ahogado cerca de su casa las advertencias de Bustamante también fueron planteadas a la fiscal olimareña pese a lo cual no investigó tampoco se investigó la denuncia que en 2021 hizo el propio directorio del INAO sobre una red de explotación sexual en torno al INAO de 33 al tomar conocimiento de que esa fiscal tendría el caso sobre omisión del INAO y el Ministerio la madre de Ángel la recusó recordando en el escrito que ya había pedido una investigación administrativa para la funcionaria el documento consigna que entre las irregularidades constatadas encontramos que no fueron agregados los informes del INAO departamental sobre trata y explotación de menores versión confirmada por el directorio finalmente le pidieron a la fiscal de corte subrogante que concrete el apartamiento y que se agreguen a la carpeta los abundantes informes correspondientes a la red de explotación sexual de menores existente en 33 es momento de hacer una pausa muy breve y ya venimos para el segundo tramo de la edición domingo de MBD Noticias Segundo bloque de MBD Noticias 16 grados la temperatura a esta hora en Montevideo seguimos avanzando en la información les contamos que un informe de la Cámara Uruguaya de Tecnologías de la información elaborado por la consultora CPA Ferrere por los 35 años justamente de la Cámara concluyó que el sector duplica cada una década la demanda de empleo hasta acá nos trajo una estrategia más orientada al mundo de los servicios donde dábamos determinados tipos de servicios para otros países bueno ese mundo está cambiando vemos importante empezar a cambiar cómo y para qué hacemos las cosas queremos tener en la jerga se llama más startups tecnológicas parecido a lo que construyó Estados Unidos con Silicon Valley parecido a lo que construyó Israel con una comunidad tecnológica y de productos tecnológicos muy fuerte que hoy usamos muchos de hechos y hablamos capaz de productos de redes sociales bueno ese concepto de empezar a construir productos desde Uruguay hacia el mundo es uno de los cambios que nos gustaría empezar a impulsar en el sector porque entendemos que es parte de lo que nos va a llevar al siguiente escalón según el presidente de Cuti a partir de ahora van a preparar la agenda y los deberes para los próximos cinco años que presentarán a los candidatos tras las internas de junio bueno muy bien vamos a hablar de fútbol ahora porque se está jugando la décima fecha del torneo de apertura de primera división nacional le está ganando a Cerro 2 a 1 a esta hora en el estadio centenario faltan cinco minutos para terminar el encuentro Peñarol juega mañana mañana a partir de las 20 horas en el campeón del siglo recibe a River Plate pero vamos a ver un adelanto del show de goles de la etapa vamos a ver goles de la fecha de la melodía del torneo de apertura comenzamos en el olímpico en un partido duelo directo por la tabla de abajo Rampla Junior deportivo Maldonado Nicolás Rollón solamente tiene que tocarla solamente tiene que empujarla a los 41 y colocaba el 1 a 0 para el pica piedra sin embargo Menose a los 12 del complemento empataba las acciones en el estadio Pedro Arispe cerro largo 2 a 0 a Boston River jugando en el Ubilla doblete de Hugo Silveira a los 11 ahí estaba abriendo la pelota contra el arco y marcando el 1 a 0 y de penal a los 31 del complemento 2 a 0 los arachanes frente al equipo de Barrio Bolívar 5 goles hizo Danubio y 3 papelitos Fernández ante Miramar Misiones 5 a 3 el resultado final abría la cuenta Gabriel Leyes para el conjunto danubiano a los 27 Alexander Machado lo empataba 2 minutos después estaban 1 a 1 Leandro Sosa linda ejecución para colocar arriba el equipo de Alejandro Apudo va a llegar el primero de los 3 de papelitos Fernández entrando por el área chica a los 15 del complemento Danubio estaba ganando por tres goles contra 1 y el 4 a 1 a los 22 otra vez por obra y gracia de Sebastián Fernández ahí está siempre en la zona donde tiene que estar un goleador lo está papelito y coloca el 4 a 1 parecía partido liquidado pero Miramar Misiones y el equipo de Caruso Lombardi iba a encontrar dos descuentos el 2 a 4 Ignacio Yepes a los 36 partido que se jugó en Capurro en el Estadio de Fénix y el 3-4 a los 51 Alex Vázquez pero papelito con su hat-trick sentenció el partido y marcó el octavo gol del partido Danubio 5 Miramar Misiones 3 en el Capurro otro triunfo resonante de progreso y de atrás jugando en su casa en el paradino Franco Licola abriga la cuenta para el campeón uruguayo vigente a los 28 minutos ganaba el Liverpool por un gol contra cero Franco López lo va a empatar vean como desaira la marca se hace el espacio holazo holazo de Franco López a los 28 del segundo tiempo y el Coco Silva cuando prácticamente no quedaba nada nos estábamos arrimando al final del partido en la Teja llega recibe y el gol para el equipo de Carlos Canovio que sigue ahí prendido en las primeras colocaciones tremendo el gaucho bueno decíamos se cierra la etapa mañana con el partido entonces de Peñarola a partir de las 20 contra River Plate en el estadio campeón del siglo vamos a abrir ahora el capítulo internacional les contamos que tres agentes de la policía de Chile fueron asesinados este sábado en un ataque en la Rocania una región que es escenario de un conflicto ancestral entre pueblos originarios el gobierno y grandes empresas latifundistas además de forestales que explotan tierras y bosques milenarios en este día triste en donde la patria entera está de luto manifestándole a las familias de los carabineros vilmente asesinados la madrugada de ayer que no vamos a descansar y vamos a mover cielo mar y tierra para encontrar a los criminales miserables que cometieron este asesinato vil con estas palabras el presidente de Chile Gabriel Boric anunció este domingo el inicio de un operativo de búsqueda y detención de los autores del atentado que este sábado mató a tres agentes de la fuerza policial militarizada ahora no tienen que haber ni izquierdas ni derechas ni oficialismo ni oposición Chile tiene que estar entero como un solo puño como una sola fuerza para lograr justicia afirmó el mandatario en respuesta a las fuerzas políticas que integran el parlamento chileno desde la extrema derecha hasta el partido comunista condenaron el ataque que coincidió con el día del carabinero a propósito del 97 aniversario de la fuerza el ataque tuvo lugar sobre la 1.30 de la madrugada del sábado en la región de Bío Bío 600 kilómetros al sur de Santiago cuando hombres armados dispararon contra la patrulla antes de prender fuego al vehículo con ellos adentro muriendo calcinados un sargento y dos cabos tremendo bueno desde Chile nos vamos hasta España porque miles de simpatizantes y dirigentes del partido socialista obrero español se movilizaron este sábado en respaldo al presidente de gobierno Pedro Sánchez que este lunes va a decidir si renuncia o no al cargo tras la apertura de una investigación penal contra su esposa por presunto tráfico de influencias con pancartas que decían Pedro no te vayas y te apoyamos entre otras consignas unas 13.000 personas se congregaron este sábado frente a la sede del partido socialista obrero español en Madrid en respaldo a Pedro Sánchez en su tercer día de reflexión el miércoles 23 luego de conocerse una denuncia por supuesta corrupción y tráfico de influencias contra su esposa Begoña Gómez el mandatario dijo en conferencia de prensa que la oposición había cruzado una línea roja de la cual le era muy difícil volver habló de una campaña de acoso contra su esposa iniciada hace varios meses en base a denuncias que posteriormente se comprueba que no eran ciertas en este contexto un magistrado abrió una investigación tras la denuncia de la ONG manos limpias sobre que Gómez viene recomendando o avalando por carta a empresarios para que se presenten a licitaciones públicas valiéndose de su condición de esposa del presidente sin embargo este sábado se supo que Fiscalía solicitó el archivo del caso ante la ausencia de indicios sobre un eventual delito por lo que no hay mérito para una investigación penal si bien no hay certeza de lo que Sánchez decidirá este lunes se especula que no renunciará y pediría una moción de confianza para que el Congreso le reitere su apoyo para lo cual necesita una mayoría simple de diputados si dimite dejaría al gobierno en funciones y al país ante unas posibles nuevas elecciones luego de las realizadas en julio cuando los socialistas quedaron segundos detrás de la derecha pero pudieron gobernar gracias a alianzas parlamentarias bueno muy bien estamos prácticamente en el final no nos vamos antes sin repasar el pronóstico del tiempo que dice Irumet para este lunes este martes vamos a ver que acontece con el tiempo en esta jornada que va a venir en este momento ahí aparece y dice que mañana lunes 29 de abril la mínima será de 9 grados la máxima de 20 va a estar templado tirando fresco con aumento de nubosidad baja probabilidad de precipitaciones nos vamos al martes así termina abril 30 de abril mínima de 13 máxima de 21 grados baja también probabilidad de precipitaciones con aumento de nubosidad y cielo cubierto durante la tarde este es el pronóstico de Irumet para mañana y el final de este mes de abril señores y señores nosotros hasta acá llegamos con la edición domingo de MBD noticias y la información vuelve a nuestra pantalla mañana tempranito a partir de las 8 en lo personal los espero a partir de las 11 de la mañana en el streaming de TV Ciudad así las cosas nos vamos lo dejamos con los principales titulares y lo que se vendrá a continuación en nuestra pantalla han sido muy amables muchas gracias el PITCNT entregó 160.000 firmas más de las necesarias para habilitar el plebiscito de la seguridad social el tercero que logra en su historia habiendo ganado los dos primeros al escándalo por el ingreso sin permiso de un buque militar de Estados Unidos se suma al polémico entrenamiento que brindan 12 oficiales del ejército de ese país conocidos como boinas verdes a la fuerza aérea uruguaya Uruguay y Estados Unidos fueron los únicos países que no respondieron las consultas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA para elaborar el informe anual 2023 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos advierte dificultades para detectar donaciones privadas ilícitas a la campaña electoral por falta de normas claras y de personal técnico en la corte electoral el poder ejecutivo define este lunes y aumenta el precio de los combustibles a partir del miércoles primero de mayo la policía intervino en una pelea entre bandas de jóvenes promocionadas desde las redes sociales para este domingo en el nuevo centro shopping que terminó con detenidos y personas heridas la fiscalía española pidió archivar por falta de pruebas la denuncia contra la esposa del presidente Pedro Sánchez que este lunes anunciará si renuncia o se mantiene en el cargo o se mantiene y que no y que no